A ver. Listo. ¿Por qué estudiamos nosotros el oscilador armónico cuántico? Básicamente que como había dicho Joan, la última clase que yo le pregunté, nosotros en física comenzamos siempre con un sistema sencillo y le añadimos complejidad a través de las perturbaciones, ¿cierto? Uno de los sistemas más sencillos que nosotros podemos tener es un oscilador armónico. Y nosotros podemos obviamente añadirle complejidad a algo a través de perturbar el oscilador armónico, ¿cierto? Básicamente que un oscilador armónico es una partícula que está sometida a un potencial como de esta forma. Esta partícula, esta es la energía potencial de la partícula, por ejemplo. Y alrededor de esta posición de equilibrio que yo voy a establecer acá. Vemos acá alrededor de este punto, hay un equilibrio. Entonces esta partícula típicamente se va a comportar. Por acá. Va a comenzar a oscilar entre estas posiciones, ¿cierto? O de esta forma. O sea, yo proyecto esta parte acá así. Básicamente que la partícula va y viene entre esas posiciones, ¿cierto? Ahora, en la realidad hay muchos potenciales que se pueden aproximar mediante un potencial armónico. Pero obviamente esa aproximación tiene cierta validez, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, en química es muy importante a los otros usos como el potencial del enartión. Ahora nosotros, obviamente, estudiar el comportamiento molecular y en general de la materia en la nanoescala. ¿Qué es el potencial de Lennart Jones? Por ejemplo, si nosotros tenemos dos moléculas, ¿cierto? A una determinada distancia, ¿cierto? Esta es la separación entre las dos moléculas. Entonces, va a existir una distancia a la cual esas dos... Va a existir una distancia para la cual configurar esas dos moléculas a esa distancia es más favorable energéticamente. ¿Cierto? O sea, que si esta es la energía potencial U de la configuración de esas dos moléculas, básicamente que el potencial o la energía potencial viene dada de esta forma. ¿Cierto? Eso significa que a esta posición, cuando la distancia de separación entre ellas es, por ejemplo, R sub cero, es más favorable esa configuración. Entonces, usted puede configurar más favorablemente porque es una configuración de menor energía. Es decir, estas moléculas acá como acopladas mediante un resorte. ¿Cuánto es su separación es de R sub cero? Y básicamente esas moléculas debido a ese resorte oscilan alrededor de R sub cero, que es un punto de equilibrio, punto de menor energía potencial. ¿Cierto? Ese potencial, el potencial de Lennard Jones es, por ejemplo, una constante B sobre R a la 12, una constante A sobre R a la 12 menos una constante B sobre R a la 6. ¿Cierto? Eso es lo que es el potencial de Lennard Jones. ¿Sí o no? Obviamente, solucionar una ecuación de Schrodinger, una ecuación para un estado con este potencial, es absolutamente inconveniente, porque eso no es sencillo. Más sin embargo, alrededor del punto de mínima energía, como ustedes podrán apreciar, nosotros podemos aproximar el potencial de Lennard Jones mediante un potencial armónico. Entonces, alrededor de este punto de R sub cero, esta aproximación para este potencial es muy pálida. ¿Cierto? Por ejemplo, en el estado sólido, nosotros típicamente, tenemos pozos de potencial de esta forma. O sea, el potencial de Coulomb en el estado sólido se forma como algo así. Es el potencial de Coulomb. Donde acá, periódicamente, periódicamente, existen, por ejemplo, electrones. Acá puede haber un electrón, un electrón, un electrón. ¿Cierto? Una buena aproximación para este potencial es con un pozo de potencial, un pozo cuadrado de potencial. Como algo así. Y esta es una buena aproximación. Por eso, los pozos de potenciales se ven tanto en los libros de mecánica, Juan. ¿Cuáles son las más difíciles de acercar? Después, las chips, Entonces, muy bien. ¿Qué tenemos acá? En algunas ocasiones, estos potenciales también, es más sencillo por X o Y motivo, considerar este tipo de potencial. No estos potenciales de Coulomb, sino que se consideran como potenciales de esta forma. No, esto es complicado. Más sin embargo, acá donde está la partícula, esto se puede aproximar mediante una parábola, o sea, un potencial armónico. De esta forma, mucha de la física que nosotros conocemos está construida e instruida. Por favor, prendamos las cámaras, me olvido. Ahorita en electrodinámica también. Mucha, mucha de la física que nosotros conocemos está construida e instrumentalizada a partir de la osciladora armónica, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué podrá estar construido e instrumentalizado a partir de la osciladora armónica? Por ejemplo, las vibraciones moleculares, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? La estructura nuclear también. Bien. Uno simplemente dice, supongamos que esto es un modelo armónico. Perfecto. Está también, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de campos cuánticos, de lo que es realmente un campo cuántico. Entonces nosotros, la forma más fácil de cuantizar un campo es cuantizar el desplazamiento de un conjunto de osciladores. Cierto. Entonces, por ejemplo, cuantización. De un campo clásico. De la misma forma, por ejemplo, como ustedes en electrodinámica debieron de haber visto, la energía del campo electromagnético es igual, la densidad de energía, más bien es igual a la densidad de energía eléctrica, más la densidad de energía magnética. ¿Sí o no? ¿Qué es la densidad de energía eléctrica? Un medio. De épsilon sub cero por la magnitud de el vector campo eléctrico al cuadrado. ¿Qué es la densidad de energía? Perdón, la densidad de energía eléctrica. La densidad de energía magnética es uno sobre dos mios sub cero. Por la magnitud de la inducción magnética al cuadrado. Cuando nosotros, por ejemplo, comparamos esto con la energía total del oscilador armónico, que es básicamente el momentum de la partícula sobre dos m, que es la parte cinética, más la parte potencial, que sería un medio de m, frecuencia al cuadrado, por x al cuadrado. Nosotros obviamente vemos cierta similitud entre estas dos, eso obviamente ya para nosotros en el principio del curso, haber podido decir que la radiación de cuerpo negro obedeció a un modelo armónico. Pues obviamente en esa época alguien tuvo que haber llegado como a esta similitud, ¿cierto? También, por ejemplo, Dibay, Einstein, cuando dijeron, bueno, el calor, ¿qué es el calor? Básicamente que el calor es un fenómeno que se produce por las pérdidas de energía en un conjunto de osciladores armónicos acoplados, que modela las vibraciones atómicas, ¿cierto? De un material, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, cuando se hablaba del campo electromagnético como un oscilador armónico, alguien debió haber llegado a esta conclusión. Yo no estoy seguro quién llegó a esta conclusión, pero pues obviamente no fui yo. De forma tal, que estructuralmente, la energía total del oscilador armónico es bastante parecida a la energía del campo electromagnético. De esta forma, si uno puede cuantizar el oscilador armónico, puede cuantizar también el campo electromagnético. ¿Cierto? ¿Sí o no, Johnny? ¿Usted qué opina? ¿Claría que sí? Bueno, muy bien. Bueno, Joan Sebastián, ¿cuánto quedó el partido de Bolívar anoche? ¿O no hubo partido? No, pero me matan, me matan, la verdad. Bueno, entonces, cuantizar el oscilador armónico tiene unas implicaciones tremendas sobre la materia para estudiarla desde una perspectiva cuántica. Muchísimo. Por ejemplo, el compañero Joan Sebastián está trabajando en un problema como estos. Tiene una molécula por acá y una molécula por acá. ¿Cierto? Esta molécula se puede representar como un solo nivel de energía en una aproximación y esta otra molécula como un solo nivel de energía. Este nivel de energía, por ejemplo, EA y este EB. Las moléculas naturalmente vibran en la materia. Y uno puede estudiar las vibraciones de las moléculas con espectroscopía. Uno obviamente puede determinar la frecuencia a la que está vibrando la molécula si uno realiza algún tipo de espectroscopía inelástica. ¿Cuál es el modelo para yo considerar el efecto de la vibración en estas dos moléculas? Yo considero por acá una vibración. Esto es como una vibración. Es como si estas dos moléculas estuvieran acopladas acá con algo fijo a través de un resorte. ¿Cierto? Y con este modelo yo puedo entender qué le pasa al espectro de energía de cada molécula cuando está acoplada con una constante de acoplamiento lambda con una vibración de frecuencia omega sub cero. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces para eso necesito una descripción cuántica de esta vibración. Y por lo tanto necesito cuantizar el oscilador armónico. Porque yo tengo yo puedo tener una descripción cuántica para los electrones. Pero necesito una descripción cuántica para el oscilador también. ¿Sí o no? Entonces en mecánica cuántica ¿Qué tenemos en mecánica cuántica? Bueno, en mecánica cuántica un segundo que nos dejan de escribir. A ver. En mecánica cuántica podemos escribir el Hamiltoniano del oscilador armónico de esta forma. Simplemente es la energía pero ahora reemplazamos el momentum por su versión de operador y la posición por su versión de operador. un medio de M omega al cuadrado por X operador al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien. Obviamente como nosotros hemos visto durante el segundo corte acá hay una parte que ya está cuantizada. O sea, hay una relación relación canónica de cuantización relación canónica de cuantización entre el momentum y la posición de forma tal que el conmutador entre X y P es IH barra. ¿Cierto? Y obviamente si es entre componentes la componente I-ésima del operador posición y la componente J-ésima del operador momento. Esto es IH barra por delta IJ. ¿Cierto? Entonces nosotros una vez tenemos digamos esta condición acá entonces podemos utilizar esta relación de cuantización para imponerla sobre este Hamiltoniano. Y de acá vamos a obtener una teoría particular. ¿Cierto? Entonces ahora aquí viene el meollo del asunto. El oscilador armónico no necesariamente vibra a una sola frecuencia. ¿Cierto? Les coloco un ejemplo. Si usted tiene esta ecuación diferencial para un oscilador armónico la segunda derivada de X por ejemplo con respecto a T más omega sub J al cuadrado a ver más omega sub J al cuadrado por X igual a 0 Esto tiene muchas soluciones de muchas formas. ¿Cierto? Tienen varias formas de solución. Por ejemplo vamos a considerar si nos consigamos omega sub 0 omega sub 0 al cuadrado por X igual a 0 ¿Qué pasa si yo por ejemplo ensayo X de T igual a A seno de M omega sub 0 T? ¿Cierto? Entonces la segunda derivada X dos puntos de T sería obviamente A por M omega sub 0 al cuadrado un signo menos acá por el seno de M omega sub 0 T ¿Cierto? ¿Sí o no? Muy bien ¿Qué tenemos aquí chicos? Básicamente esto acá lo puedo expresar como A a ver M cuadrado omega sub 0 cuadrado por X de T ¿Cierto? Si obviamente yo digo que X de T realmente X de T lo cambio por 1 sobre M cuadrado por X de T ¿Cierto? Esto se convierte en una solución de ese oscilador armónico ¿Cierto? Ahora para diferentes frecuencias esta es una la otra es usted simplemente tener por ejemplo varios osciladores armónicos Esto sería por ejemplo omega 1 al cuadrado por X igual a 0 segunda derivada de X con respecto a T más omega 2 al cuadrado por X igual a 0 etcétera etcétera ¿Cierto? Y usted simplemente superpone superpone todo esto entonces va obviamente a superponer todas las soluciones y usted va a tener que X de T es igual a seno por ejemplo de omega 0 T por una constante S1 más C2 por el seno de 2 omega 0 T más CM M por el seno de M y omega 0 T esto es básicamente lo que nosotros hicimos cuando hicimos la transformada de Fourier la serie de Fourier perdón ¿Cierto? Entonces la suma de un conjunto infinito de funciones bases armónicas ¿Si o no? En algún momento particular estas constantes esta constante y esto usted le puede sumar por ejemplo una constante más C sub 0 ¿Cierto? Una constante en algún momento esta constante C0 esta constante C2 puede ser 0 esta constante CM puede ser 0 por ejemplo pero C1 no ¿Es que tiene usted en su sistema físico usted tiene que X de T inicialmente puede ser igual a C sub 0 después cuando usted hace comienza a hacer vibrar el segundo oscilador ¿Cierto? entonces ahora X de T será igual a C sub 0 más C1 por el seno de omega sub 0 T después comienza a hacer vibrar el tercer oscilador hasta ahí solo hay dos osciladores vibrando ahora hay tres osciladores vibrando y usted puede comenzar a añadir modos propios a ese oscilador ¿Cierto? Esto es una sola masa no hay varias masas es una sola masa oscilante lo que pasa es que usted va a conectar su masa con diferentes resortes a diferentes constantes y cada resorte va a hacer que esa masa oscile de forma diferente y en últimas lo que usted va a obtener es que la masa va a oscilar como una superposición de los modos debido a cada resorte ¿Cierto? no hay varias masas es una sola masa no hay varias masas es una sola masa que simplemente está oscilando a diferentes frecuencias esto para nosotros poder obviamente hacer sentido de lo que se trabaja en mecánica cuántica con el oscilador es super importante ¿Cierto? Entonces vamos a ensayar de esta forma a ver si tal vez puede dar como una comprensión más una comprensión más cabal sobre el fenómeno de oscilación ¿Cierto? Entonces listo está bien entonces ¿Cuál es la formalidad? Entonces vamos a establecer una formalidad para el oscilador armón ve ahí a Johnny le están diciendo las respuestas por teléfono ahí ¿Se pillan? Entonces formalidad del oscilador armónico cuántico Muy bien ¿Cuál es la formalidad? un estado un estado KET de N con N modos propios de oscilación cuando el oscilador armónico se encuentra en el KET N eso significa que ese oscilador armónico es la superposición de muchos modos propios ¿Cierto? Ahora usted obviamente podría tener solamente también el modo N ¿Cierto? ¿Eso ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Por ejemplo significaría que usted acá C0 acá destruye C0 y solamente deja este modo acá destruiría C0 y destruiría el modo con frecuencia omega 0 y solamente deja este modo ¿Cierto? Entonces el KET N también se puede ver como un estado un estado con un modo propio de oscilación omega N ¿Cierto? Para lo que vamos a hacer yo creo que esa es una mejor definición un estado con un modo propio de oscilación omega sub N ¿Cierto? Importante sobre la formalidad ese estado es un autoestado del hamiltoniano ¿Cierto? Entonces el KET de N es un autoestado del hamiltoniano Listo ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente No, no, no yo creo esperen un momentico chicos yo creo que estaba mejor disculpen es que estoy pensando en qué es lo que vamos a hacer para poder definir este estado correctamente yo creo que estaba mejor la definición anterior es un estado con N modos propios es un estado con N modos propios de oscilación ¿Cierto? Yo creo para lo que vamos a hacer esto es mejor démoslo así con N modos propios de oscilación ¿Cierto? Entonces acá obviamente puede haber un modo que es un modo constante no está oscilando simplemente es una constante más C1 por seno y omega sub cero t acá ya hay un modo propio omega sub cero puede haber otro modo propio seno de dos omega sub cero otro modo propio C3 por seno de tres omega sub cero hasta M modos propios CM por seno de M omega sub cero t ¿Cierto? S KET de N representa un oscilador armónico en un estado con N modos propios ¿Cierto? Eso significa que acá hay una vibración omega cero una vibración A 2 omega cero una vibración A3 omega cero ¿Cierto? Una vibración A M omega cero ¿Cuántos modos propios configuran este que es de N ¿Cierto? Esto es un número Esto es un número Entonces ahí va la clave Como eso es un número de modos propios yo podría de alguna forma con alguna parática yo podría venir a medir el número de modos propios y va a estar representado por este operador que DN actuando sobre el operador N actuando sobre el que DN y el autovalor de este operador simplemente es el número de modos por el que DN Este tipo de estados el que DN es un estado con un número fijo de modos propios Por ejemplo si fueran varias partículas este sería un estado con un número fijo de partículas ¿Cierto? Ese tipo de estados en la formalidad de la mecánica cuántica que se llama estados de foca ¿Cierto? 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 muy bien entonces se llaman estados de Fock son estados con un número fijo de partículas, un número fijo de excitaciones lo que sea, ahora como acá hay una sola masa que está vibrando a diferentes frecuencias esto es un estado de una sola partícula como mecánica cuántica 1 es la mecánica cuántica de una sola partícula y no relativista y sistemas cerrados listo le preguntan, oiga, ¿qué es mecánica cuántica 1? mecánica cuántica 1 es una sola partícula mecánica cuántica de sistemas cerrados, mecánica cuántica de sistemas cerrados y no relativista ¿sí o no? entonces eso es realmente lo que es un primer curso de mecánica cuántica un segundo de mecánica cuántica un segundo curso sería teoría de perturbaciones más la mecánica cuántica teoría de perturbaciones scattering mecánica cuántica de varias partículas y mecánica cuántica relativista ¿sí o no? un tercer curso sería mecánica cuántica relativista y no relativista para sistemas abiertos ¿cierto? un cuarto curso sería teoría cuántica de campos por ejemplo entonces ese es como el el hilo que uno debe de seguir en mecánica cuántica a grandes rasgos los dos primeros en mi opinión con los dos primeros estamos de acuerdo casi todos los cuánticos ¿cierto? con el tercero puede que no con el cuarto sí ¿cierto? entonces la discrepancia está en el tercero hay gente que dice no, el tercero no es tan importante mecánica cuántica de sistemas abiertos bla, bla, bla pues de pronto para algunas personas que van a trabajar óptica cuántica pero en general por ejemplo la física de las altas energías son sistemas cerrados sistemas aislados entonces pues realmente no es tan relevante la mecánica cuántica de sistemas abiertos pero la mayor parte de la física del planeta se hace es en la materia condensada ¿si o no? no hay un área de la física del planeta que traiga más dinero para investigación que tenga más investigadores más premios Nobel ¿cierto? es la materia condensada y la materia condensada en la óptica cuántica la mecánica cuántica esté más abierto es importante ¿si o no? entonces esto es más o menos lo que hay bueno muy bien pregunta hasta ahí no, por mi parte no muy bien entonces el estado de FOC el estado de FOC es un autoestado de lo que llamamos el operador número listo el estado de FOC es un autoestado del operador número muy bien ahora continuamos con el estado el estado de FOC un autoestado del hamiltoniano ¿por qué? porque básicamente si el estado de FOC es un estado con un número n de modos propios cada modo propio representa una energía ¿cierto? ¿cuál es la energía por ejemplo cuál será la energía del oscilador cuando tiene este solo modo propio? pues la energía será H barra por omega sub cero ¿cierto? cuando tiene entonces dos modos propios tiene dos H barra omega sub cero cuando tiene M modos propios M H barra omega sub cero ¿cierto? cada modo cada modo aporta la misma energía esto no es una sumatoria de la energía de los modos si tiene toda la razón por eso es que yo acá lo que pasa es que me confundí porque estaba utilizando ahorita Fourier entonces debería haber borrado acá son M modos propios cada uno con la misma frecuencia ¿listo? gracias Andrés es una buena buena punta ahí entonces ahora por lo tanto el estado la energía del estado está bien definida ¿cierto? vi acá que ese estado debería de ser un autoestado el hamiltoniano ¿si o no? o sea el hamiltoniano actuando sobre el estado de foco me va a dar básicamente una energía para esas para esos N modos propios por el estado de foco ¿cierto? ¿eso qué significa? que H y N son compatibles ¿cierto? o sea que el conmutador entre el operador número y el hamiltoniano es igual a cero porque tienen un autoestado simultáneo ¿cierto? bueno muy bien para nosotros poder imponer esto y representar de alguna forma profe dime ¿qué información nos da el operador número? véala acá el número de excitaciones que tiene el estado sobre ese autoestado con número fijo de frecuencia sí entonces obviamente usted tiene un autoestado con un número fijo de alguna cosa usted tiene un número fijo de algo eso es lo que es el estado de partículas de manzanas de frecuencia ¿cierto? de pitufos de lo que sea entonces cuando usted actúa con el operador número sobre un estado de un número fijo de cosas obtiene el número de cosas que tiene ese estado ¿sí me entiende? sí profe bueno para nosotros poder imponer esta 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 este axioma básicamente que podemos representar el operador número de esta forma el operador número lo voy a representar como el producto de dos operadores un operador que voy a llamar adaga y un operador que voy a llamar a listo en unos momentos se va a ser claro que es cuál es el significado de adaga y de a por el momento simplemente vamos a definir nuestro operador número de esta forma listo muy bien entonces ese es nuestro operador número ahora qué es lo que vamos a hacer acá vamos a venga yo pienso vamos a definir obviamente como el hamiltoniano va a quedar en términos de adaga adaga entonces comencemos por hacer una cosa comencemos por decir listo entonces el hamiltoniano el hamiltoniano cuántico que era p cuadrado sobre dos semioperador más un medio de m omega cuadrado por x cuadrado acá en este contexto entonces es válido yo representara a voy a representar a de esta forma voy a decir que a es la raíz de mh barra cierto mh barra perdón m omega sobre dos h barra x más y por p sobre m omega y por lo tanto adaga es m omega sobre dos h barra que multiplica a x menos y por p sobre m omega no esto simplemente estoy escribiendo estas dos expresiones digamos que vamos a presuponer que estas dos expresiones son de esta forma si me entiendo si son simplemente dos operadores no ermitianos no ermitianos cierto porque esa es la forma definitiva de a o a puede tener otra forma para el operador el no esa es la forma definitiva de a o sea eso es a cierto entonces eso simplemente es a ahora obviamente que es lo que nosotros podemos hacer si nosotros vamos a escribir el hamiltoniano en términos de ad yadaga pues básicamente si lo teníamos escrito en términos de x y p y para x y p y para x y p se cumple que el conmutador entre x y p es igual a y h barra cierto pues obviamente esto es en una dimensión esto es un oscilador armónico en una dimensión si fueran osciladores armónicos en varias dimensiones tendríamos que tener obviamente un operador adaga en dirección x operador adaga en dirección t y operador adaga en dirección t entonces porque tendríamos un número de excitaciones en cada dirección entonces muy bien si esta relación canónica de cuantización aplica en el espacio de x y p para el oscilador armónico nuestra nueva representación también debería de tener una relación canónica de cuantización de esta forma o sea deberíamos imponer un valor numérico sobre este conmutador cierto entonces esto es el conmutador entre la raíz de mh barra perdón m omega sobre 2h barra por x más y p sobre m omega con la raíz de m omega sobre 2h barra por x menos y p sobre m omega cierto o sea que esto es m omega sobre 2h barra esto es x más ip sobre m omega aquí esto es x menos ip sobre m omega esto como queda esto queda m omega sobre 2h barra conmutador entre x y x y por menos y es menos y al cuadrado que eso es 1 o sea más 1 sobre m cuadrado omega cuadrado conmutador entre p y p más y sobre m omega cierto por el conmutador entre p y x menos y sobre m omega por el conmutador entre x y p como estos son operadores yo sencillamente no puedo multiplicar en el sentido estricto ni puedo decir que esto es dos veces no cierto entonces hay que hacerlo en el orden adecuado entonces este conmutador es cero este conmutador es cero este es menos i h barra esta es i h barra entonces como queda esto queda m omega sobre dos h barra por uno sobre m ah no perdón esto es uno sobre m omega cierto por h barra profe dígame la raíz ya como como se desapareció de m omega sobre dos h barra porque usted tiene acá raíz por raíz entonces esto quedaría por menos i al cuadrado cierto menos h barra i al cuadrado sobre m omega pero i al cuadrado es menos uno o sea que esto sencillamente queda como esto queda como m omega sobre dos h barra por dos h barra sobre m o listo o sea esa relación de conmutación esa relación de conmutación es uno ¿qué significado tiene que sea uno? que esos operadores no incompatibles o sea que no tienen autoestados simultáneos abre el micrófono perdón claro no son compatibles porque el conmutador es diferente de cero pero que de uno o sea ni siquiera quedan términos de h barra o de i que se supone que como deberíamos tomar ese valor uno que eso eso está relacionado obviamente cuando el conmutador es uno o sea todos los conmutadores del mundo pueden ser uno lo importante lo importante es que sea un número lo importante no es qué número es es cero o es diferente de cero eso es lo importante más allá de eso no tiene ningún inconveniente le coloco un ejemplo vea suponga que usted tiene el conmutador entre a y b y esto da gama ¿sí o no? defina un nuevo operador a igual a uno sobre la raíz de gama o más bien el nuevo operador a es igual a la raíz de gama por a y b lo cambia por la raíz de gama por b ¿cierto? vemos que esto es prima pues eso significa que el conmutador entre a prima y b prima es uno y como son a prima y a son paralelos y b prima y b son paralelos representan el mismo proceso entonces no hay ningún problema ¿sí me entiende? usted siempre puede inclusive normalizar los operadores para que el conmutador le dé uno ¿cierto? entonces realmente no tiene ningún misterio si es uno o si es mil ¿cierto? bueno muy bien pero fue una cosa entonces uno cuando usa lo del ¿cómo se llama? lo de la identidad del tensor de Levy-Civita porque esos operadores para la identidad del tensor de Levy-Civita ¿cierto? esos operadores obedecen un álgebra particular ¿cierto? ¿cuál es el álgebra particular? que entre diferentes componentes de un vector no conmutan ¿cierto? pues por ejemplo SI y SJ las diferentes componentes de estos operadores debido a que son generadores de rotación ¿cierto? son generadores de rotación entonces no es lo mismo usted rotar primero así y después rotar así que rotar primero así y después rotar así ¿cierto? es por eso es que esto no conmuta ¿es la misma álgebra que dice que que el operador al cuadrado es compatible con todos los componentes ¿cierto? pues esta esa álgebra viene de esta álgebra esa es una consecuencia de esta álgebra ¿cierto? entonces porque ellos son compatibles con ellos mismos no son compatibles con otras componentes más sin embargo cada componente es compatible con el operador al cuadrado entonces significa que si usted mide la magnitud puede medir la magnitud de una de las componentes al tiempo pero no puede medir dos componentes al tiempo ¿cierto? ese es el significado digamos de la medida ¿eh? entonces esto es ¿quién Sebastián? esto es IH barra si o no por EIJK por SK ¿cierto? entonces esta álgebra es distinta de la otra álgebra ¿cierto? porque esta esa álgebra no genera rotaciones ahora una cosa interesante que ustedes van a poder ver después es esto resulta eso está en el taller esto es muy interesante resulta que estos operadores se pueden escribir en términos de los operadores de unos y la hora armónica o sea hay una forma en las que F se puede escribir por ejemplo en términos de dos operadores B, Daga y B además el oscilador de Schwinger porque el problema del momento angular en última se va a poder ver como un problema de un oscilador armónico esa es una vaina bastante interesante y es bastante útil ¿cierto? para uno simplificar problemas es muy pero pero muy útil ¿sí o no? entonces nosotros por ejemplo en mecánica estadística teórica bastante avanzada nosotros utilizamos integrales de camino de espina y hay veces que hay problemas con eso pasa la integral de camino de espina a una integral de camino sobre bosones o sobre estos estados de un oscilador armónico y problema evolucionado ¿cierto? una transformación ahí que uno puede hacer ¿qué en el espacio de espina es más complicado hacerlo ¿cierto? muy bien vamos a ver una cosa vamos a ver quién es n listo vamos a ver quién es n si nosotros reemplazamos sabemos que n es a daga por a pero sabemos que a es esto y a daga es esto vamos a ver si eso nos da alguna idea de cómo n y el hamilton no están relacionados listo entonces eso es lo primero y después vamos a ver cuál es la interpretación física del operador a daga y del operador a muy bien listo entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos que n es igual a a daga por a hasta el momento esto solamente es álgera y estos son como operadores auxiliares ¿cierto? después nosotros le vamos a dar una interpretación física clara a esos operadores muy clara diría yo entonces esto es la raíz de m omega sobre 2h barra ¿cierto? por x menos y por p sobre m omega por la raíz de m omega sobre 2h barra por x más y por p sobre m omega ¿cierto? hasta ahí vamos de lujo m omega esto es x al cuadrado menos y por y es positivo o sea que esto da más p cuadrado sobre m cuadrado omega cuadrado esto acá me da menos y sobre m omega que multiplica a p por x más y sobre m omega que multiplica a x por p o sea que esto es m omega sobre 2h barra x cuadrado ¿cierto? ¿cierto? más p cuadrado sobre m cuadrado omega cuadrado más y sobre m omega que multiplica a x por p menos p por x ¿cierto? muy bien muy bien que tenemos aquí esto es el conmutador entre x y p que sabemos que es menos que es y perdón h barra o sea que esto queda m omega sobre 2h barra x cuadrado más p cuadrado sobre m cuadrado omega cuadrado más y sobre m omega por y sobre h barra ¿cierto? es como queda esa vuelta ahí y por y es menos uno o sea que esto queda m omega sobre 2h barra por x cuadrado más p cuadrado sobre m cuadrado omega cuadrado ¿cierto? esto queda como menos h barra sobre m omega muy bien vamos a factorizar algo de acá vamos a factorizar a ver eh factoricemos m m omega a ver factoricemos 2m omega o sea que esto queda m omega sobre 2h barra por 2 sobre m omega ¿cómo queda esto? esto queda acá un medio de m omega factoricemos 2 sobre m omega cuadrado para que esto quede cuadrado acá y esto quede x cuadrado ¿cierto? entonces esto me queda más p cuadrado para que esto vuelva a quedar p cuadrado sobre m cuadrado omega cuadrado esto tiene que ser acá 2m ¿cierto? y esto queda acá como menos h barra omega sobre 2 ¿si o no chicos? y acá esto no es otra cosa que el hamiltoniano ¿cierto? o sea que esto como queda se va m con m esta omega con esta omega al cuadrado este 2 con este 2 y abajo queda 1 sobre h barra omega ¿cierto? ¿qué pasa con? por el hamiltoniano menos h barra omega sobre 2 o sea que esto es sería y y esto es igual a n ¿cierto? muy bien o sea que el hamiltoniano menos h barra omega sobre 2 es igual a h barra omega por n y de acá obtenemos que el hamiltoniano es igual a h barra omega por n más h barra omega sobre 2 y esto es igual a h barra omega que multiplica a n más un medio es el hamiltoniano este es el hamiltoniano en el usilador armónico en términos de a daga y a ¿cierto? y entonces ¿cómo queda? queda h barra perdón el hamiltoniano queda h barra omega que multiplica a a daga más a perdón por a más un medio es el hamiltoniano este es el hamiltoniano que tenía usted inicialmente Jovan ¿sí o no? para la vibración con a daga y a pero no tiene un medio ¿por qué? porque el un medio es un desplazamiento de energía es una constante no es un operador es una constante y nosotros simplemente podemos despreciar las constantes en los tratamientos cuánticos porque las constantes no contribuyen a los autovalores muy bien entonces esa es la razón entonces típicamente ustedes en los artículos van a encontrar el hamiltoniano para el oscilador armónico como h barra omega por a daga a inclusive como muchos físicos teóricos por la razón que sea hacen h barra igual a 1 entonces se encuentran hamiltoniano igual a omega por a daga a ¿cierto? muy bien entonces ya tenemos un hamiltoniano en términos de tenemos un hamiltoniano en términos de de a daga y a ¿cierto? ahora yo creo que algo que es será bastante importante para que nosotros podamos continuar con 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 el tratamiento del oscilador armónico desde una perspectiva formal en el espacio de Hilbert es determinar a daga y a ¿qué hacen sobre un estado? o sea pregunta por ejemplo ¿cierto? pregunta si a lo aplico sobre el que tn ¿qué pasa? y si a daga lo aplico sobre el que tn ¿qué pasa? entonces básicamente obtener una interpretación física eso es obtener una interpretación física de los operadores a y los operadores a daga esta forma de la energía que nosotros acabamos de obtener acá esto es bastante interesante porque es que esto ya lo hemos visto acá en el curso lo que pasa es que no lo hemos visto con este nombre cuando vimos radiación de cuerpo negro nosotros obtuvimos la función de partición suponiendo que la energía era la energía de los fotones era h barra omega por el número de fotones más un medio y usted puede mostrar que este es el autovalor del hamiltoniano ¿cierto? ¿por qué? si usted actúa con el hamiltoniano sobre el que tn eso equivale a actuar con h barra omega que multiplica a n más un medio sobre el que tn esto es h barra omega por el operador número actuando sobre el que tn más h barra omega medios por el que tn por el que tn ¿cierto? ¿si o no? y entonces esto acá es un problema autovalor o sea que esto h barra omega por n minúscula por el que tn más h barra omega medios por el que tn y esto es h barra omega factor de n más un medio por el que tn y esto es igual a n que es el autovalor del hamiltoniano por el que tn entonces es la energía de un oscilador armónico con n modos ¿cuál es la energía de los fotones? y los fotones son campos electromagnéticos por lo tanto osciladores armónicos con n modos es esto y por eso cuando estamos hablando de la radiación de cuerpo negro al principio del curso entonces nosotros dijimos listo entonces hallemos vamos a hallar la energía promedio hallemos entonces la energía promedio del campo electromagnético ¿cuál era la energía promedio del campo electromagnético? entonces dijimos listo ¿qué es lo primero que se hace para hallar una energía promedio? función de partición la traza de e a la menos beta h y expandimos la traza en la base de foca entonces esto es la suma sobre n del que dn bra perdón bra dn que dn por n de e a la menos beta h obviamente recuerden que si este estado de acá es un autovalor de ese operador que va en la exponencial entonces simplemente se reemplaza el operador por el autovalor o sea que esto es la suma sobre n del que dn del bra dn perdón por el que dn por e a la menos beta n ¿cierto? suma sobre n de e a la menos beta n por el bracket entre n y n y los estados de foc son ortonormales o sea que esto es uno por lo tanto la función de partición simplemente le queda como la suma sobre e a la beta n pero ¿quién es ese autovalor? lo acabamos de calcular esto es e a la menos beta h barra omega que multiplica a n más un medio ¿si o no? pues obviamente esta función de partición para los fotones ustedes verán en mecánica estadística esto pues ya cuando el curso esté dando los últimos suspiros ¿si o no? entonces esto queda suma sobre n de e a la menos beta h barra omega n por e a la menos beta h barra omega sobre 2 como eso es una constante lo saco de la sumatoria esto me queda e a la menos beta h barra omega sobre 2 por la suma sobre n de e a la menos beta h barra h barra todo a la n o sea que esto es una serie geométrica ¿si o no? y nosotros ya sabemos cómo converge una serie geométrica entonces esa suma que nosotros tenemos ahí es elementalmente calculable esto es simplemente la convergencia de esa suma esta suma de acá converge a 1 sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega ¿cierto? y y y esto se puede entonces expresar la función de partición como e a la menos beta h barra omega sobre 2 sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega ¿cierto? entonces curiosamente nosotros vamos a demostrar que si nosotros utilizamos la expresión para la energía media vamos a llegar a una energía media que está bastante relacionada con este autovalor ¿cierto? ¿cierto? lo que pasa es que en esa energía media n ya no va a ser el número de excitación de excitaciones va a ser la densidad de partículas en el gas de fotones o sea la densidad de fotones ¿cierto? entonces curioso curioso vamos a ver cómo se hace eso nosotros hicimos esto comenzando el primer corte pero de todas formas pues no hay no hacemos ningún daño volviéndolo a hacer para nosotros obviamente tener un contexto de esto ¿qué son estas partículas que nosotros tenemos acá? ¿qué son? en mecánica cuántica hay dos diferentes tipos de partículas dependiendo de su simetría de intercambio eso los va a enseñar el profesor Edil entonces pero nosotros obviamente podemos hacer algún comentario sobre el tema en este momento bueno entonces energía media la energía media en mecánica estadística conociendo la función de partición es la menos derivada del logaritmo natural de la función de partición con respecto a beta ustedes quieren aprender mecánica estadística quieren aprender a hacer cálculos de mecánica estadística el RAIF es bueno para la parte conceptual pero para la parte de cálculos mejor dicho tiene más cálculos una carta de amor entonces este es el libro para cálculos se llama mecánica estadística de Río Gojú de hecho de hecho el RAIF casi no tiene desarrollo matemático no no tiene ningún desarrollo matemático tiene más de rayos matemáticos las conferencias del presidente entonces es digamos que un poquito problemático aprender eso del del RAIF más sin embargo el libro de RAIF Frederick RAIF era un profesor de Berkeley era muy muy pero muy conceptual muy muy chévere la parte conceptual del RAIF y es muy importante cierto tiene por ejemplo el último capítulo del RAIF es una vaina de locos es tremendo capitulazo pues capitulazo que sobre fluctuaciones estadísticas chicos acá de hecho como estoy preparando el curso de mecánica estadística para la maestría en la universidad Pamplona aquí tengo los dos papers sobre fluctuaciones de cubo este es el primero es mecánica estadística pero eso es irreversible es de cubo cierto esta es una vaina complicada y este es el segundo que es el teorema de fluctuación disipación esto no es tan sencillo de leer si o no pues obviamente con estudiante maestría eso se complica es lo que uno puede hacer lo que uno podría hacer es conseguirse el RAIF capítulo 15 del RAIF es exactamente el resumen de esos dos papers irreversibilidad y fluctuaciones cierto entonces ahí acá en estos dos ahora este libro de mecánica estadística de cubo tiene ustedes lo abren y son cálculos pero por montones porque son problemas resueltos los problemas resueltos los problemas que había resuelto el profesor Ryogo cuando era profesor de la universidad entonces imagínense esta vaina es un tesoro si quieren ese libro de cubo me pueden escribir yo lo envío listo pues obviamente no físico o sea se los envío en pdf pues si o no entonces que más hay por ahí o sea ya los otros libros de mecánica estadística que tengo muy avanzados está por ejemplo este de Abricosov y de Yalosinski métodos métodos de teoría cuántica de campos en mecánica estadística esto es muy avanzado y este es el de Kadanov que es mecánica estadística cuántica quantum statistical mechanics y me encontré este una vez en una librería en español está como es un libro como interesante un libro como mecánica estadística para química se llama termodinámica y estadística yo no sé por qué le pusieron así o es que esos son errores de la traducción o es que el man que escribió ese libro es muy lelo pero pues no parecería entonces es chévere tiene algunas cosas ahí para o no y tengo un libro de de cinética química y dinámica que tiene mucho mecánica estadística pero eso es todo entonces ese es como el repertorio con el que yo trabajo mecánica estadística lo otro pues es con los las notas que yo yo tengo por ahí de mis cursos entonces ahora entonces ¿qué hacemos? acá en la mecánica estadística entonces tenemos la posibilidad de hacer este cálculo pero ya tenemos la función de partición entonces necesitamos el logaritmo o sea que esto es igual a menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de quién de e a la menos menos beta h barra omega sobre 2 sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega por las propiedades del logaritmo esto queda como menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de e a la menos beta h barra omega sobre 2 más la derivada con respecto a beta porque esto sería menos el logaritmo de esto porque está en el denominador pero con este menos queda más o sea más logaritmo natural de 1 menos e a la menos beta h barra omega ¿cierto? muy bien listo bueno jovencitos un segundo entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? logaritmo natural de e a la menos beta h barra omega medios es simplemente menos beta h barra omega medios ¿cierto? y la derivada con respecto a beta de esto como es lineal en beta simplemente h barra omega medios muy bien la derivada del logaritmo es igual a la derivada ojo la derivada del argumento del logaritmo que sería bajo menos beta me queda positivo y entonces ¿esto cómo queda? esto queda beta por e a la menos beta entonces queda la derivada con respecto a beta de e a la queda beta perdón queda h barra omega por e a la menos beta h barra omega dividido 1 menos e a la menos beta h barra omega ¿cierto? ¿cuál es la derivada con respecto a beta de esta vaina que tenemos acá? entonces eso digamos que eso es lo sería ah no la derivada con respecto a beta ya la hice yo sí decía que así ahí ya la hice ¿cierto? entonces ¿cómo queda esto? esto queda h barra omega factor de un medio más e a la menos beta h barra omega sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega en este de acá voy a multiplicar arriba y abajo por e a la beta h barra omega listo multiplicar acá por e a la beta h barra omega y acá también por e a la beta h barra omega no pasa nada ¿si o no? o sea que esto es h barra omega factor de 1 sobre e a la beta h barra omega menos un más un medio Andrés el primer término dentro de ese paréntesis es que ¿el primer término? sí ahora es una serie geométrica no pero eso es una función muy conocida en física ¿qué función es esa? la función de distribución de algo no recuerdo cómo es que se llama se llama la función de distribución de Bose Einstein eso esa esto es n sub ve de h barra omega esto se llama distribución de Bose Einstein esto se debe esta es la energía del vacío no está Roger en este momento va a explicarle esto pero bueno esta es la energía del vacío tiene que ver con las fluctuaciones del vacío esto tiene que ver con las fluctuaciones térmicas eso significa que en la medida que nosotros aumentemos la temperatura podemos excitar partículas ¿cierto? podemos aumentar la densidad de probabilidad de partículas en algunas para algunos para algunos intervalos de energía ¿cierto? esto queda h barra omega multiplica a la función de distribución de Bose de Einstein más un medio esto es parecido al autovalor que habíamos obtenido ¿cierto? sino que ya no es n número de excitación es densidad de excitación esto es distinto pues obviamente esto es esto es algo importante con lo que uno podría concatenar ahí el oscilador armónico ¿si o no? bueno vamos a ver que tenemos aquí para nosotros poder dar una interpretación una interpretación a adaga y a entonces coloquemos acá interpretación de adaga y a entonces ¿qué tenemos? primero que todo para poder llevar a cabo esta interpretación hay que hacer un número de pasos acá listo bueno muy bien entonces tenemos miremos miremos a ver por curiosidad cuánto vale esto cuánto es el conmutador chicos cuánto sería el conmutador entre n y adaga pues obviamente esto es n por adaga menos adaga por n ¿cierto? pero ¿cuál es el valor de esto? un valor acá ¿sí o no? calculemos ese valor el conmutador entre n y adaga entonces viene a ser el conmutador entre adaga a y adaga o sea que acá por primera vez en este curso nos encontramos con una vaina como esta nos encontramos con que tenemos que calcular el conmutador del producto de dos operadores con otro operador abc menos c por ab ¿sí o no? ¿qué podemos hacer acá? vamos a sumar y vamos a restar una cosa sumemos acá esto esto es más a cb perdón restemos y sumemos a por cb ¿cierto? un segundo yo miré una cosa sí más a por cb esto queda menos c por ab entonces factorizamos a esto nos queda a factor de bc menos bc menos cb más ac tiene que conservar el orden no se les olvide orden por b o sea que esto es igual a a por el conmutador entre b y c más el conmutador entre a y c por b recuerden ahora que Andrés preguntó eso hay que hacer una salvedad recuerden que un conmutador no necesariamente es un número un conmutador puede dar otro operador como en el caso de spin ¿sí o no? y eso significa que el que el conmutador no es cero si uno si da otro operador eso es una una algo importante que uno debería obviamente tener poderosamente en cuenta con esa expresión que acabamos de obtener entonces obviamente yo miro que hora es ay cristo bueno entonces con esa expresión que acabamos de obtener ahora entonces queda el conmutador entre a daga y a con a daga entonces es igual a daga o sea el primer operador por el conmutador del segundo con el tercero más el conmutador del primero con el tercero por el segundo el conmutador entre dos operadores que sean igualitos pues obviamente da cero el otro da uno el otro da uno o sea que esto es adaga eso que significa que el conmutador entre n y adaga es igual a n por adaga menos adaga por n es igual a adaga y de acá entonces n por adaga es es igual a adaga más adaga por n o sea que esto es igual a quien esto es igual a adaga que multiplica a n más uno cierto entonces muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a aplicar este operador apliquemos este operador de acá sobre un estado de foco cierto entonces esto equivale a aplicar adaga que multiplica a n más uno sobre el estado de foco si o no aquí nos vamos a dar cuenta que tipo de problema entonces nos traemos entre manos cierto muy bien listo entonces vamos a definir acá una cosa y si nosotros aplicamos ese operador número sobre n entonces esto nos va a quedar como adaga por n autovalor más uno actuando sobre el que tiene cierto muy bien y por lo tanto esto que es esto es adaga perdón esto es el autovalor n más uno por adaga por el que tiene muy bien vamos a pensar en una vuelta acá un operador actuando sobre un ket se puede representar como una matriz multiplicando un vector cierto y eso da un vector eso significa como lo hemos discutido varias veces en el curso que esto de acá es otro ket adaga actuando sobre n es otro ket y adaga actuando sobre n es otro ket si o no entonces obviamente esto sería como este problema de autovalores n actuando sobre el ket de m cierto va a ser igual a este autovalor de acá n más uno por el ket de m cierto ¿quién tendría que ser este ket de m para que si usted actúa con el operador número sobre ese ket le dé como autovalor n más uno esto acá es un problema de autovalor lo que pasa es que esto es un problema de autovalor es para el para el estado adaga por el ketm cierto sino que yo escribí ese problema de autovalores de esta forma ¿no fue como un problema que nos puso usted en el primer taller de cuántica que había una base que la base era más uno y entonces el autovalor resultaba con el tema de más uno parecido parecido no exactamente pero parecido cierto porque ese era ese ese era el oscilador de Schwinger que yo les puse se los puse para que se fueran habituando conceptualmente porque yo no había pues que íbamos a entrar en paro pero eso hacía parte de la planeación del curso ese problema era una viva y eficaz muestra de la planeación de este curso entonces pero pues obviamente hay cosas que uno no planea cierto y que le salen de las manos entonces si eso iba orientado en esa dirección ahora volvamos acá nosotros conocemos el problema de autovalores del operador número ¿qué ket si usted actúa si usted actúa con el operador número sobre qué ket le da n más uno por el ketm o sea está fácil el momento el momento viejo ¿cuál momento? esto es un espacio de número de excitaciones el momento estaba intentando recordarlo del taller no, no, no no, no del taller clase, clase clase de hoy a ver Johnny yo pues viejo ¿qué problema? ¿qué pregunta hice? perdón ¿cómo, cómo? pero me puede repetir la pregunta no la escuché no, no sé ¿y dónde estaba pues? oye, me estoy preguntando lo mismo no, no, no entonces tenemos esto Sebastián fíjese pues tenemos que cuando operamos con n adaga sobre el ketm debido a que n adaga es igual a adaga por n más uno entonces usted opera con este operador n mayúscula sobre el ketm y recuerde que eso le da n minúscula autovalor por el ketm como esto ya es un número podemos pasar adaga para acá y entonces esto nos queda n n actuando sobre adaga ketm es igual a n más uno actuando sobre adaga ketm o sea que esto nos queda como un problema de autovalores pero para el estado adaga ketm ¿cierto? que es un nuevo estado ese estado lo llamo m este problema de autovalores de acá que es un problema de autovalores obviamente para el operador número sería equivalente a qué problema de autovalores mejor dicho el ketm el ketm sería que para que el autovalor sea n más uno no pero lo quería decir ¿no? o no no todavía no hemos llegado por allá yo jamás he mencionado esa palabra acá nunca ¿cierto? le repito es muy sencillo el ketm si usted actúa con el operador número sobre el ketm y le da un autovalor n más uno por el ketm ¿cuánto tiene que ser n? chicos por amor a Dios por favor n más uno exactamente viejo n más uno o sea que el ket el ket a daga actuando sobre el ket de n va a ser igual a quién a el ket de n más uno obviamente esto tiene acá un problema que no sabemos si esto está normalizado ¿sí o no? entonces necesitamos acá una constante normalización por ejemplo gamma ¿cierto? muy bien ¿qué significa esto? pónganme cuidado pues que esto es lo que yo le explicaba ayer a Andrés en la exposición y esta mañana en física esto es un estado esto es un ket y esto es otro ket dos ket que estén relacionados mediante un producto por un escalar representan la misma cosa ¿sí o no? son exactamente lo mismo o sea que estos dos ket son paralelos ¿cierto? por eso es que los escribo como uno es igual al otro por un producto por un escalar ¿cierto? entonces esta es la primer relación importante que nosotros vamos a ver para interpretar esto chicos me demoro diez minutos por favor me esperan tenemos que hallar gamma ¿cierto? muy bien entonces ¿qué vamos a hacer acá para hallar gamma? muy pero muy pero absurdamente muy sencillo entonces si hay si adag actuando sobre n es igual a gamma por el ket de n más uno eso significa que el bra de n siendo actuado por a es igual a el bra de n más uno multiplicado por gamma más terisco esto simplemente la representación dual de de esta de acá entonces esta es el problema de los ket y esta es la representación dual en el espacio de los bra ¿qué vamos a hacer? vamos a proyectar una ecuación sobre la otra vamos a proyectar estos estados de acá sobre estos estados de acá si proyectamos entonces decimos proyectando tenemos que el bracket entre n y n de a por a daga es igual al bracket entre n más uno y n más uno ¿de quién? de gamma asterisco por gamma esto no es otra cosa que la magnitud de gamma cuadrado por el bracket entre n más uno y n más uno pero como los estados de foc están normalizados esto es uno y esto da la magnitud de gamma cuadrado entonces así es como nosotros hallamos la constante que eso es lo mismo que pasó en el quiz que les hice ¿cierto? creo que ayer le subí las notas del 15% no sé si ya revisaron no me acuerdo entonces a la que mejor le fue fue a Natalia Joan ha hecho un trabajo interesante tratando de obviamente resolver un problema de las bases entonces les puse una buena nota pero pues Natalia hizo mucho en el quiz ¿sí o no? entonces ahí un segundo chicos mira quien se desconectó ¿cuántos había? ah se desconectó Joan bueno entonces así es que nosotros hallamos las constantes con normalizaciones ¿sí o no? ahora necesitamos saber entonces ya sabemos que gamma cuadrado es igual al bracket entre n y n de a por adaga pero esto es muy fácil ¿cuánto es cuánto es a por adaga? simplemente a ¿cómo? sería no sería a por adaga Andrés sería la matriz identidad ¿cierto? o el operador n menos la matriz identidad más bien ¿listo? porque n es adaga por a no a por adaga adaga por a entonces ¿qué es esto? esto básicamente es el conmutador entre a y adaga ¿cierto? más adaga por a ¿sí o no? porque el conmutador entre a y adaga es igual a por adaga menos adaga por a entonces simplemente despejamos a por adaga ¿esto cuánto da? esto es el bracket entre n y n de 1 más adaga por a o sea que esto es el bracket entre n y n de 1 más el operador número ¿cierto? entonces esto es el bracket entre n y n más n por el bracket entre n y n y esto es 1 más n por lo tanto de acá gamma es igual a la raíz de n más 1 ¿cierto? de acá adaga actuando sobre el bracket de n es igual a la raíz de n más 1 por el bracket de n más 1 entonces físicamente ¿qué hace adaga? ¿qué hace adaga? físicamente adaga crea o añade una excitación más a este estado por eso a menudo a adaga se le llama operador creación ¿cierto? porque observen que cuando usted aplica adaga sobre n están añadiendo una excitación más a ese estado ¿cierto? de acá a adaga se le llama el operador creación listo muy bien ahora vamos a mirar para terminar miremos entonces quién es quién sería ¿el operador A? el operador A exactamente entonces ¿quién sería el operador A? muy bien ahora evaluamos el perdón el conmutador entre N y A es el conmutador entre N y A queda como el conmutador entre adaga por A y A y esto es el entonces sería adaga por el conmutador entre A y A más el conmutador entre adaga y A por A ¿cierto? esto es cero esto es menos uno o sea que este conmutador queda como menos A ¿cierto? muy bien entonces eso significa que N el conmutador entre N y A igual a N por A menos A por N es es igual a de acá entonces nosotros obtenemos que N por A es igual a A por N menos A ¿cierto? o obviamente A factor de N menos uno ¿cierto? entonces así ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso de adaga es para el caso de adaga entonces habíamos hecho adaga N por A actuando sobre el ket de N entonces acá es N por A actuando sobre el ket de N es igual a A por N menos uno actuando sobre el ket de N esto es básicamente N menos uno actuando sobre A actuando sobre el ket de N ¿cierto? muy bien entonces este digamos esta situación que tenemos acá entonces se convierte en básicamente ahora este ket de acá yo lo defino como el ket de N y este el ket de N o sea que tenemos un problema de autovalores que es N actuando sobre el ket de N igual a N menos uno actuando sobre el ket de N por lo tanto de acá nosotros que podemos decir que A actuando sobre el ket de N ha de ser paralelo con el ket de N menos uno ¿cierto? o sea que esto va a ser igual a gamma por el ket de N menos uno ¿cierto? y por lo tanto entonces podemos determinar gamma con normalización o sea que ¿cómo queda? de la misma forma la magnitud de gamma cuadrado va a ser igual al bracket entre N ¿cierto? y N de A de H por A y esto simplemente es igual a N por lo tanto gamma es igual a la raíz de N y el problema de A actuando sobre el ket de N queda así entonces A actuando sobre el ket de N es igual a la raíz de N por el ket de N menos uno ¿cierto? entonces acá la interpretación de el operador A es que el operador A reduce en uno el número de excitaciones del oscilador armónico por lo tanto se le llama operador destrucción destruye una excitación en el oscilador armónico operador destrucción listo bueno chicos esto es lo primero del oscilador armónico ya con esto es varias cosas las que pueden hacer del taller ¿cierto? ahí hay un punto donde hay que combinar lo que les expliqué de teoría perturbativa el jueves pasado y esto del oscilador armónico entonces pueden comenzar por ese punto para que le vayan haciendo a esto lo más rápido posible ah pues que yo le he enviado al tercer taller termine primero el segundo taller Johnny ¿quiere que hablemos de ese ejercicio que usted me preguntó? claro profesor bueno bueno chicos muy bien vamos a ver Gracias.